¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Eddy Productions, el canal ese abandonado que ya no sube videos, Eddy. Sí, 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 ese mero gente. Pues nada, pues vamos a reaccionar a lo que viene siendo el... mis videos antiguos, o sea, antiguos relativamente porque no hay nuevos. Así que todos son antiguos prácticamente, y pues bueno, vamos a ver qué tan potente está el cringe en estos videos. Primero chat, hay algo que tengo que ver, yo me arrepiento de la mitad de los videos que están en esta lista. Me arrepiento de la... no, de la mitad no, a ver, no voy a decir de cuáles me arrepiento. Este. Este me arrepiento. Este... este me arrepiento. Y hasta los demás que... los demás son videos got. Quizá, quizá medio este. Quizá este. Pero vamos a reaccionar a Eddy Maverick. Había una vez... Que, que déjeme decirle que fue todo un éxito porque vean... 955 visitas. 955 visitas. Se subió hace prácticamente un año y medio. Vamos a darle play. Un wey raro llamado Eddy Maverick. Ah, ok, ok. Muchas personas no entienden el contexto de este... Perdón que lo interrumpa mucho antes de que lo ponga. No entienden el contexto de este video. Y es que a un artista que se llama Ed Maverick, que por cierto, pues el nombre se parece mucho a Eddy. Ed Maverick le hacían mucho bullying porque... ¿Por qué? No sé. No, porque había un dio para que lo mandara a chingar a su madre. O sea, wey, demasiado odio tenía ese vato. Y pues yo hice una campaña para que no le tiraran hate. Contexto. Que a principios del año se volvió popular entre la chaviza. Todos lo querían. Hasta que un día se comenzó a hacer popular un mame. Un mame que acabaría con su autoestima. No, amigo. No, primero. Cosas a rescatar de esta parte. Pero no es que lo pause mucho. Por el video duró dos minutos. Esto de suscríbete ya es un guiño. Y sigo teniendo la misma silla. What the fuck. No he cambiado nada. Estoy literalmente en el mismo lugar donde estaba. Más que diferente escritorio, diferente escritorio. ¿Qué tal digo qué? Watchen esta reliquia. Watchen esto, chat. Esto. Mira, primero aquí sale mi face. Mi face personal. No sé por qué no puse el de este YouTube. Y sale mi setup. Este era mi setup. Una laptop conectada con un HDMI a una pantalla de televisión. Aquí dice chinga tu madre es Maverick. Que es lo que digo del mame. Que había un día. O sea, what the fuck. Demasiado odio. Al final, el Eddie Maverick ya no era el mismo. Ni tan amado como antes. Ahí lo que decía la madre era, decía mame. Uy, no. Esa parte es la más atente de cringe, gente. Aquí es donde yo canto y... Ok, esto. Gente, el contexto de esto. De por qué... Gente. A ver, gente. El contexto de esto. De por qué estoy en un tipo de escenario. Y estoy tocando la guitarra. Y tengo un cubrebocas. Gente. Yo. Yo. Esta persona que están viendo aquí. Predijo el coronavirus 19. Lo predije. ¿Por qué? Porque tengo una mascarilla. Una mascarilla. Y el video se estrenó el 28 de diciembre del 2019. O sea que el COVID no había llegado a México. Yo lo predije. Yo, yo lo predije. Pero a ver, para los que quieran saber lo que es el... Lo que vendría siendo el contexto. Vean. Tiene un cubrebocas. Y el video se estrenó el 27 de noviembre. Aquí está el... Prácticamente tiene un cubrebocas. Aquí está el contexto. Por eso yo estaba usando un cubrebocas. Por eso estaba tocando la guitarra. Y estaba en un disque concierto. Por eso hice eso. Pero no por decir el COVID. No sé por qué Edmabert... De hecho Edmabert lo predijo. No, yo. No sé por qué suena nada más que yo. Yo solo lo adapté a mí. Adelantémosle al cringe. Pero... Por eso tenemos una campaña que esperemos que apoyes. Mandar a bendecir a la progenitora de Edmabert. No gente. Este era el banner. Este era el banner antiguo. Este era el banner antiguo. Y este es el banner nuevo. Este es el banner nuevo. Este es el banner nuevo. Como lo mandaban a chingar a su madre. Este es el banner. Este es el banner. Como lo mandaban a chingar a su madre. Pues yo hice como... Dice que yo era la jefa de Edmabert. O sea, mi cocina sigue igual. Y bueno, pues aquí la mamá le agradece que no la manden a chingar. No la manden a chingar. Joder, qué plano más incómodo, joder. Ok, aquí ya se grabó en vertical. No sé por qué lo grabamos en vertical. Todos los jueves procederemos a hacer esto. Vindicir. Y comentar halagos que puedan subir la autoestima del vato. Sigue nuestra campaña en redes sociales como Eddie Productions. Y recuerden... ¡Wey! ¡No! Y pues nada. Ahí está el contexto de lo que viene siendo el Eddie Maverick. Recuerden dejar una buena suscripción, gente. A ver, tuvo 90 likes. 90 likes y 8 dislikes. Aquí están todos los que me entienden, los que quieran salir. Los que están saliendo. Pero la verdad, yo creo que este es el video que más me gusta. Y no es el video con más calidad. Déjenme decirles. No es el video con más calidad, pero sí es el video que más me gusta. Y bueno, gente. Espero que les haya gustado este video para Eddie Productions. Perdonen por haberlo dejado un tiempo. Pero ahí les va este... Ahí les va este un... Un aviso rápido. Estoy subiendo... Estoy haciendo streams. De hecho, he dejado... He dejado YouTube por muchas razones. Pero estoy haciendo streams en Facebook Gaming. Pueden seguirme. Aquí está apareciendo. Subo directos de Fortnite, de Minecraft, de COD Mobile, de COD Warzone. Tenemos 570 seguidores para los que gusten seguirme. Me harían un favorzote. Y la verdad, le hemos pasado muy bien estos meses que estamos sustentos en el canal. Pero pues bueno. Gracias por haber visto el video. Y nos vemos. No sé cuándo, pero nos vemos pronto. No sé cuándo, pero no sé cuándo, 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 no sé cuánd